Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a raíz del artículo que escribí el otro día, que titulé ¿Por qué caen los mercados de valores cuando se derrumban los mercados? Hablé de tres conceptos. El riesgo sistemático y el riesgo propio, la volatilidad y la beta del título. Lo hice porque acontecimientos como los de este año, este verano en el que todos los mercados han desplomado y cualquier valor o cualquier empresa, aunque lo estuviese haciendo muy bien con sus fundamentales bastante saneadas, ha caído. Ahí puede parecer un poco extraño, pero ahí hay que saber que cualquier empresa va a tener dos tipos de riesgo. Por una parte el riesgo propio como empresa y por lo tanto derivado de su negocio, riesgo de que no se cumplan sus expectativas y luego el riesgo de mercado. En el momento que estamos en un mercado globalizado y que un activo está en el mercado financiero, va a sufrir en mayor o menor medida cualquier tipo de acontecimiento, ya sea político, de subida de tipos, etc. Entonces, matemáticamente, ese riesgo sistemático que depende del sistema y del índice donde está un valor se puede calcular. Hablamos también de la volatilidad del activo. La volatilidad del activo que es el riesgo que tiene total el activo. Y de ahí sacamos lo que era la beta del título, que es la medida en que el índice afecta al valor. Es decir, en qué grado los movimientos del mercado afectan al valor. Qué grado de riesgo sistemático tiene cada valor. En función de la beta, si la beta era mayor que 1, decíamos que los títulos eran títulos agresivos. Si la beta era igual a 1, decíamos que los títulos eran normales. Y si la beta era menor de 1, hablamos de títulos o valores con poco riesgo o conservadores. En el artículo no hice ningún cálculo matemático, pero hoy quería ir un poquito más allá y vamos a hacer un cálculo de todas estas variables para entenderlo mejor. Puede parecer un poquito complicado, pero realmente es bastante sencillo y luego utilizando una hoja Excel se calcula todo muy bien. Para el ejemplo, he querido elegir una empresa como Yahoo porque ahora hace poco han despedido por teléfono a su consejera delegada y está un poco en titulares. Yahoo además ha sido siempre una de las grandes empresas de Internet, pero lo cierto es que en los últimos años ha perdido un poquito de comba con sus competidores más directos, como pueden ser Google o incluso Apple. Esto hace que me haya interesado por este valor. Viendo ya la gráfica que la tenemos delante en comparación con el Nasdaq, podemos llegar a una conclusión, sobre todo a la hora de calcular la volatilidad y la beta. Y es que hay, podríamos decir, tres etapas muy diferenciadas. La primera etapa es la etapa de la burbuja de crecimiento hasta finales del 2000, que a simple vista se puede ver que tiene mucha correlación con el Nasdaq. Son gráficos muy similares. Tal vez en Yahoo hubo una corrección más significativa que el Nasdaq como índice no sufrió tanto, es decir, la correlación no sería del 100%, pero probablemente si hubiésemos analizado este periodo sería bastante alta. Luego tenemos una segunda etapa que es la caída, el derrumbe, el pinchazo de la burbuja de las .com. La correlación parece bastante clara. Aquí la gran mayoría de los valores tecnológicos desaparecieron y los que no perdieron incluso el 90% de su valor. Y luego hay una tercera etapa que es a partir del 2002, en la que ya estamos en un nuevo escenario, en la que otra vez empieza el mundo de las tecnológicas a nacer, como quien dice, y podríamos tener un nuevo periodo que analizar. Fijándonos a partir del 2002, podríamos coger en enero del 2002, aproximadamente en estos mínimos que coinciden prácticamente con los del índice, con el Nasdaq. Vemos que hay una correlación, pero tampoco tan evidente. Sí que es verdad que ambos tienen una subida inicial tendencial, como se puede ver, pero mientras el Yahoo subió hasta los 40, hasta el 2005-2006, el Nasdaq esta subida la mantuvo hasta casi el 2008. Por lo tanto hay una correlación ahí relativa durante un tiempo, eso sí, pero no todo. Luego la caída del 2008 sí que es prácticamente muy similar. Luego a partir del 2008 la correlación vuelve a ser un tanto dudosa. Parece que en un primer término ambos realizan una tendencia alcista, pero en el último año, año y medio, el Yahoo no termina de salir de un lateral entre 10 dólares y 20 dólares, mientras que el Nasdaq dibuja una tendencia larga mucho más definida. Es verdad que ahora parece que la puede perder, pero de momento la última resistencia significativa no la daría yo por perdida, así que parece que la correlación entre ambos es un poco neutra. Veremos esto ahora en números, a ver qué es lo que nos dicen los números, pero la idea sería esta, que ver qué grado de correlación hay entre el Nasdaq y el índice, para que lleguemos a la conclusión de que si el Nasdaq, por ejemplo, ahora llega y hace una subida hasta 20, pongámosle un 100%, se duplica el valor, qué tanto por ciento de esa subida es por méritos propios, como empresa que la ha hecho muy bien, o por méritos del índice en el que está referenciado, en este caso del Nasdaq. O si cae, en qué medida es porque lo está haciendo mal como empresa, o en qué medida es que está dentro de un sistema que se llama el Nasdaq y le afecta. Para ello vamos a hacerlo no con el Visual Chart, vamos a hacerlo con la web de Yahoo Finanzas, porque viene perfecto para el ejemplo. Entonces vamos a ir al Nasdaq, luego vamos a ir a Yahoo y vamos a intentar recopilar los datos de cierre desde el 2002. Primero vamos a por el Nasdaq, vamos a Mundo, Estados Unidos y aquí lo tenemos, Nasdaq 100. Cotizaciones históricas. Vale, ahora tenemos que coger un rango de fechas que no sea apropiado, en este caso hemos dicho del 2002 al día actual. Consultamos y ahora aquí abajo de la web vemos una opción que es descargar. Clickeamos en ella y lo guardamos en nuestro ordenador. Lo ponemos en un sitio accesible como el escritorio y ahora nos vamos por Yahoo. Vamos a buscarlo en su buscador. Aquí lo tenemos, el primero. Evidentemente la acción que cotiza en el Nasdaq. De nuevo en cotizaciones históricas. Mismo rango de fechas. Y consultamos. Datos diarios, no me olvidé decirlo, pero bueno, viene por defecto. Y descargamos. Yahoo. Muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer es abrir una hoja Excel y los datos que hemos traído, importarlos. Vamos a... A nuevo. Libro en blanco. Vale, aquí vamos a importar primero los del mercado, los del Nasdaq. Datos desde texto. Seleccionamos el archivo. Vale, ahora nos salen los datos del asistente para importar. Clickeamos en siguiente. Clickeamos en coma para que nos tabule bien los datos que vamos a traer. Y ahora aquí en avanzadas es importante tener en cuenta que el... La decimal lo está poniendo como un punto para que el Excel no se equivoque. Le decimos que nuestro separador decimal no es la coma, es el punto. El separador de miles será la coma. Finalizamos. Lo insertamos en esa celda. Y ok. Ya podemos borrar las columnas que no nos interesen. Nos quedamos solo con el cierre. Y vamos ahora a por los de Yahoo. De nuevo la misma maniobra. Siguiente. Coma. Siguiente. Y en avanzadas le volvemos a decir que... Decimal es un punto. Y el otro una coma. Perfecto. Aceptamos. Y aquí lo tenemos. Nos quedamos con el cierre. Eliminamos. Y aquí vamos a poner que este es el Nasdaq. Y este es el Yahoo. Vale. Aquí vemos que la fecha última la pone arriba. Bueno. Podríamos... Podríamos hacerlo así. Más fácil tal vez. Bueno. Vamos a darle la vuelta. Vale. Vale. Lo que hemos hecho es el... El más antiguo lo hemos llevado arriba. Y el actual abajo del todo. Aquí. La sesión del 9. Pues el cierre fue en 14,48. Y el Nasdaq en 2163. Vamos a comprobarlo en medio segundo. Sí. Vale. Perfecto. Bueno. Pues ya tenemos las cotizaciones diarias de los dos valores. Y ahora lo que nos interesa es calcular las rentabilidades. Porque lo que vamos a trabajar son con rentabilidades diarias anualizadas de ambos valores. Esto quiere decir que es como si día a día fuésemos calculando la rentabilidad del año. Así vamos a obtener un montón de rentabilidades que nos van a servir para que los cálculos sean más precisos. Es decir, el año tiene 365 días. Pero realmente de sesiones operativas hay menos. Hay en torno a 240, 250. No las he contado personalmente, pero bueno, en uno de los libros que trabajo habla de 250. Y yo por lo tanto utilizo lo mismo, 250. Por lo tanto, el día 250 tendríamos que coger la rentabilidad ya del año. Así se ve más fácil. Estas son las sesiones. Un, dos, tres. En total hemos cogido unas 2441 sesiones, días. Y nosotros vamos a calcular la rentabilidad del primer año. Nos vamos al día 250. Y vamos a calcular la rentabilidad anual de ese día. Sería el precio final que tuvo el Nasdaq. Menos el precio inicial. Y dividido por el precio inicial. Total, un 40% que perdió el Nasdaq. Si ahora arrastramos a la derecha, tenemos copiada la fórmula para los valores del Yahoo. Y ahora lo único que tendremos que hacer es coger las dos y arrastrar abajo del todo. Y automáticamente nos ha calculado día a día la rentabilidad anual. Podemos ver como este día coge el precio final. Menos 250 días antes. Dividido por el precio de hace 250 días. Muy bien, pues ya tenemos las rentabilidades calculadas para el Nasdaq. Y para Yahoo. Vale, a nosotros lo primero que nos interesa calcular es la rentabilidad media de todas esas rentabilidades. O sea, la rentabilidad media que es lo mismo que el promedio. Y Excel tiene una fórmula que es el promedio que simplemente poniendo promedio y luego el rango de valores te hace automáticamente el promedio, ¿no? La media. Esto era de los 152. Ya ha cogido todo el rango de rentabilidades calculadas. Y nos sale que ha crecido el Nasdaq como rentabilidad media un 10%. Si arrastramos nos dice que Yahoo un 20%. Siguiente variable que tenemos que calcular será la volatilidad. Que fue lo que comentamos, que era la desviación típica y que nos da una idea del riesgo del título. El riesgo del valor, lo nervioso que es, lo que se dispersa sus rentabilidades con respecto a su promedio. A ese 20,28. Para eso Excel tiene otra fórmula muy sencillita. Que es desvía... No. Aquí está. Desvest.p. Y de nuevo cogemos el rango de rentabilidades. La primera era la 252. Lo ponemos en porcentaje. Y la primera idea que se saca, el Nasdaq tiene una volatilidad del 23% y Yahoo del 60%. Es decir, Yahoo es un valor mucho más volátil, con más riesgo que lo que puede ser su índice de referencia. En principio parece un dato a tener en cuenta. Y ahora vamos a ir con lo que parece más complejo, que es el cálculo de la beta. Para ver ese grado de correlación que hay entre Yahoo y el Nasdaq. Para ello vamos a calcular... Bueno, el cálculo de la beta es una división entre dos variables. La primera de ellas es la covarianza. Se suele poner así. Del mercado con respecto... De la rentabilidad del mercado con respecto a la rentabilidad del título. Esto ya nos va a dar la primera relación entre Yahoo y el Nasdaq. Para ello, de nuevo, Excel tiene una función magnífica que se llama Cobar. Y ahora aquí, lo que vamos a coger son, en la primera matriz, en el primer rango de datos, los del Nasdaq. 252. Y, bueno, en este caso, porque estamos en la columna del Nasdaq, serían los del mismo. Los del Nasdaq. 252. Pero ahora con Yahoo, vemos que... Aquí sí. El primer rango de datos sería la columna del Nasdaq y la segunda, el propio de las rentabilidades de Yahoo. Nos sale una covarianza de 0,7. Pero en principio, bueno, es un dato que no nos dice nada. Lo siguiente que tenemos que hallar es la varianza. Que, de nuevo, Excel tiene una fórmula que es bar P. La cogemos y cogemos el rango. El mismo. Todas las rentabilidades que hemos calculado. Este sería para el Nasdaq. Si arrastramos, tenemos ya para Yahoo. Y la beta no es más que la división entre la covarianza y la varianza del mercado. Aquí lo tenemos. Lógicamente, bueno, la beta. Al tener 1,4, la primera conclusión que se puede sacar es que, al ser mayor que 1, es un título con bastante riesgo. Un título agresivo. Y además, como su volatilidad era alta, pues es un título con bastante riesgo y probablemente con posibilidad de beneficio, pero también con posibilidad de pérdida. Si calculamos la beta del mercado con el mercado, lógicamente tiene que ser 1. Es decir, si esto lo arrastramos aquí y cogemos el dato correcto, que sería la covarianza del mercado entre la varianza del mercado, nos sale 1. Es decir, la relación del Nasdaq consigo misma es ella misma, no puede ser otra, porque es el propio mercado. En cuanto vemos, lo comparamos con un valor que opera en el Nasdaq, ya ahí vemos que hay una relación o una correlación que puede ser agresiva, neutra o conservadora. Y eso es un poco la idea que nos está dando la beta. Pero, ¿en qué grado afecta el Nasdaq al título de Yahoo? Para eso teníamos lo que era el coeficiente de correlación, que se llama coeficiente R2, y que también Excel te lo da con una fórmula muy sencilla, que es coeficiente R2. Cogemos el rango de valores, volvemos a coger la primera celda de los valores calculados. Un momentito. Ah, bueno, perdón, el coeficiente de correlación también es de, tenemos que poner dos rangos de datos, el del mercado y el del título. En este caso, como es el del mercado, cogemos el del mercado y el del mercado. Normal, sale uno, es decir, si el Nasdaq sube 100, pues el 100% de la culpa de que el Nasdaq suba 100 es el Nasdaq. No hay otra, es el 100%, porque estamos hablando del propio mercado. Pero, calculándolo en el Yahoo, cogemos el Nasdaq, cogemos Yahoo, y nos sale de un 30%. Es decir, si el Yahoo crece un 20%, el 30% de esa subida será por causas relacionadas con el Nasdaq, no por méritos de Yahoo. El 70% sí. Gráficamente, que era como también lo presentaba en la revista, yo creo que se ve bastante bien y es fácil de hallar, porque lo único que tenemos que hacer es insertar un gráfico de dispersión, de estos de puntos, y vamos a seleccionar los datos de Yahoo y del Nasdaq. Agregamos primero el nombre, vamos a poner Yahoo, aquí como nombre. En las X vamos a traer las rentabilidades del Nasdaq, estas de aquí, 252, y en las Y, las C, Yahoo. Vale, aquí lo tenemos. Esto es un gráfico de dispersión en el que vemos todas las rentabilidades de Yahoo en relación con las del mercado de referencia, que es el Nasdaq. Vemos como de aquí podemos sacar una línea de tendencia, lineal, y además le podemos insertar directamente la ecuación del gráfico y el R2, lo que hemos hablado del coeficiente de correlación. Lo ponemos aquí, lo ponemos un poco más grande. Vale. Podemos ver como la pendiente de la ecuación es la beta calculada, 1,41, una pendiente, por lo tanto, agresiva, y el coeficiente de correlación es del 30%. Es decir, lo que hemos comentado, si tiene un desempeño de 20 puntos, pues el 30% será por culpa del Nasdaq. 30%. Habíamos mirado el gráfico y a ojo, pues bueno, no sé si hubiésemos determinado un 30%, pero bueno, se puede ver como hay correlación en determinados movimientos, pero luego en otros el Nasdaq sigue tirando y luego el Yahoo va a su ritmo, probablemente porque como empresa no lo estaba haciendo muy bien. Lógicamente, en épocas más determinantes vuelve otra vez la correlación y en otras, como en esta última etapa, pues de nuevo el título está un poco plano y el Nasdaq no está tirando mucho de él. Por lo tanto, la correlación, pues se pierde un poco. Un 30% puede ser sensato. ¿Sirve de algo todo esto? Bueno, lo comenté en las conclusiones del artículo último y hay que tener en cuenta que esto al final son datos pasados. Ya sabemos que rentabilidades pasadas no determinan las rentabilidades futuras, pero sí que pienso que en un momento dado puede ayudar para entender si un título tiene mucha dependencia con su índice, si en un momento además también puede servir para componer carteras con un determinado nivel de riesgo y de agresividad, pero bueno, esos ya son otros temas que ya habrá tiempo y todo se puede hablar. Bueno, pues nada más, un saludo, espero que haya sido interesante y les sirva para algo. Venga, hasta luego.